INTENTAN ATENTAR CONTRA ESTOS DOS El chanda en la cochina o derrocha un flow que solo tienen los bastardos Tú ven con tu grupo, tú, ándate con ojo de baraja Estampamento haciéndote el destrozo Mira, mira, bomba placa De los barrios bajos, sentir récords bajo la pata Hijos de puta, fumando toda la placa Soy zorra barata, ya vendrán días De ojos en la boca Dris, 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 drisqued Sargento de la diligencia, NST Ma, 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 Madrid Tú sabes lo que hay, yo no lo quito en ti, rey Voy a quemar tu jodida farsa Forza, Barça, y lanzo a Granada sin compasión Esto no te va a gustar aquí, la guerra es aquí Y el mic apunta como un calasmico Arena en los bolsillos, vida de capital Zonas calientes a punto de estallar Hijo de puta, si vienes por nosotros Esto no te va a gustar Esto no te va a gustar Arena en los bolsillos, vida de capital Zonas calientes a punto de estallar Hijo de puta, si vienes por nosotros Esto no te va a gustar Esto no te va a gustar Vengo a representar Fuerte la barriada Trisket, Nasta, rabia de intifada Barajas, campamento, son zona caliente Por aquí la suerte no pasa, así que ni la tiendes No sé si comprendes, tú que nos oyes El contenido de este sonido destroyer Nada es como ayer, ahora es más difícil Mucho hijo de puta con ganas de mí Pero no hay problema porque mi hombre Nasta En escenarios los pule y aplasta Dominando la cresta de la ola de esta tormenta Criándonos con rap francés de los noventa Y es que aquí es así En el barrio que te atrapa y no te dejas salir En el punto exacto son zonas calientes Por los barrios en llamas, atento cuando revienten Arena en los bolsillos, vida de capital Zonas calientes a punto de estallar Hijo de puta, si vienes por nosotros Esto no te va a gustar Esto no te va a gustar Arena en los bolsillos, vida de capital Zonas calientes a punto de estallar Hijo de puta, si vienes por nosotros Esto no te va a gustar Esto no te va a gustar Madrid Sur ¿Qué? 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 Madrid Sur Madrid Sur Trisqué, 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 Trisqué Esto por mi gente de barajas, canillejas Mi hombre Nasa Hijos bastardo, Charlie Roca Este potente de verdad En Antic Records 2010 Yeah, motherfucker сама Élide Matemié 父 Mala Estelar S T T T T T T T T Gracias por ver el video.